Hoy estoy vestida con este saco de manos del Uruguay que me mandó mi tía de regalo desde Uruguay porque vamos a tener un vídeo sobre naturaleza uruguaya. Bueno, también porque es muy cómodo y me lo quería poner. Y hoy tenemos un invitado que es un biólogo máster y está estudiando doctorado, se llama Martín Busquiaso, y vamos a ir a visitarlo a su trabajo el Museo de Historia Natural en Montevideo que se llama Doctor Torres de la Llosa y él trabaja en cosas de zoología, de etología, comportamiento animal, ha trabajado más bien en mamíferos, pero nos va a contar hoy sobre otras investigaciones y cosas que está haciendo en su doctorado que tienen que ver con fauna uruguaya en general. Así que si te gustan los animales y querés saber más sobre fauna de esta región, este vídeo es para vos. Hola a todos y bienvenidos, yo soy Mel, soy una bióloga uruguaya que está en Alemania haciendo un doctorado y a la par tengo este canal de YouTube donde entrevisto a investigadores por el mundo. Y sin más preámbulo vamos con él, bienvenido Martín, es un gusto tenerte acá con nosotros. Buenos días, mucho gusto, me alegra de estar con ustedes compartiendo un poquito de lo que yo hago. Para empezar contanos un poco sobre vos y qué es bien lo que haces. Soy de Montevideo, Uruguay, soy biólogo, gradué en Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y luego hice maestría en manejo de vida silvestre en la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. En estos momentos estoy ingresando al doctorado, competesiva en la Universidad de la República, en Uruguay también. Y bueno, qué decís, como yo digo, un bichero de chiquito, me interesó. Yo si bien me crié en la ciudad, amaba ver documentales en la tele, lo poco que había en ese momento. Parece mentira, pero fue ayer y con el avance de la tecnología desde cuando era poca la información que circulaba. Y además de irme de vacaciones a la playa y siempre estar buscando bichitos, viendo plantas, bichitos, lo que surgiera. Y ahí surgió y se generó mi amor y mi pasión por la naturaleza. Hice la orientación en etología, trabajé en comportamiento animal, en reproducción de anuladores subterráneos, tutucus. Luego, mi trabajo de maestría fue sobre áreas protegidas y áreas de manejo, planes de manejo. Y en este momento estoy trabajando, estamos acá en el Museo de Historia Natural del doctor Carlos Torres de la Llosa de Montevideo. Y venimos trabajando en una línea de investigación propia que se basa en el conocimiento de las personas, de la gente, de los ciudadanos comunes, sobre la fauna autóctona del Uruguay. Si bien me enfoco más que nada en vertebrados, porque son mis grupos de interés, hemos trabajado y visto sobre el resto de toda la fauna. Y cómo es que los ciudadanos ven, vinculan y conocen o no lo que es la fauna de nuestro país. Y en un momento de la humanidad, del planeta, donde estamos perdiendo tantas especies, donde las extinciones se vienen acelerando, conocer, saber lo que tenemos, lo que es nuestro y lo que no es nuestro también, permite que la población se apropie, aprenda, conozca lo que es nuestro y busca conservar lo futuro, que no falten nuestras especies en nuestro territorio. Sí, tal cual, súper fundamental en este momento. ¿Y nos puedes contar algún resultado de tus investigaciones? Los resultados iniciales fueron de desconocimiento general en esos primeros trabajos de investigación aquí, donde la gente se confunde mucho lo que es nativo, lo que es exótico, o sea, lo que es de otro lugar. Y, por suerte, a medida que fuimos trabajando con ciertas actividades en el museo, hemos logrado que quienes nos visitan, principalmente grupos de estudiantes, tanto en primaria como secundaria y niveles superiores de la educación, empiecen a conocer un poco más de nuestra fauna, de lo que es nuestro. Y, en base a eso, bueno, de a poquito vamos avanzando y generando nuevos resultados y generando estrategias para que toda la población sepa, conozca de nuestra fauna, de nuestro lugar. Bueno, y ya que te tengo acá, entonces, ¿podés contarnos algo sobre la fauna uruguaya? ¿Datos interesantes? Como un pantallazo y, de paso, a los que estamos escuchando, podemos hacer este juego de, bueno, a ver qué tanto sabíamos y qué cosas son nuevas para nosotros. Si hablamos de la diversidad de fauna de nuestro país, a veces Uruguay parece, por ser un país chiquito, como que lo consideramos que no hay mucha cosa y eso creo que afecta también al conocimiento que tenemos, en general, de la población, de qué animales habitan en nuestro territorio. Simplemente datitos que pueden colaborar, que pueden aportar. Uruguay tiene realmente una diversidad interesante. Tenemos más de 100 especies de mamíferos, encima de 450 especies de aves, cerca de 70 especies de reptiles, cerca de 50 especies de anfibios, más de 200 especies de peces de agua dulce a nivel continental, o sea, hay ni que hablar de la diversidad que puede existir a nivel de fauna marina o de invertebrados. No, parece ser poca y bueno, pero por lo general no la conocemos y es algo que pasa en nuestro país. A modo de ejemplo, yo creo y siempre comento mucho que en una ciudad como Montevideo, que es una ciudad bastante grande, podemos encontrar mucha fauna en la ciudad misma, en parques, en jardines, en plazas y hasta en lugares más edificados. Es muy común encontrar especies de murciélagos bastante comunes en edificios del centro de Montevideo, los cuales vuelan, sí, principalmente de noche, pero a veces escuchan sus chilliditos bastante comúnmente. Luego también, por ejemplo, tenemos de las especies de aves que les comenté, en Montevideo, en la ciudad, y cerca de 100, que también se han registrado y cada día se registran nuevas, en base hay mucha gente que observa y que le interesa, y bueno, por supuesto en parques, plazas, en la rambla, y eso hace que mucha gente se acerque y conozca, pero a veces, como nos había dado los resultados, no lo conoce toda la población. Pero si pensamos rápido, cualquier no experto puede pensar que si visualiza en una plaza, en un parque, puede haber chingolos, puede haber ventebeos, horneros, cotorras, en espacios bastante urbanos, en plena ciudad, y eso también es parte de nuestra fauna y la que tenemos que conocer. En mi caso, que he trabajado casi siempre con mamíferos, y ha sido el grupo que más me ha interesado, mi tesis de facultad, que les comentaba al principio, fue con unos roedores subterráneos llamados tucutucus, comúnmente, pariente de los ratones, de las ratas, de los aperea, de los ratones de campo, más vinculados a esos animales, también un parientado con el carpincho, y vive en tierra, vive bajo tierra, en cuevas que construye, que escava con sus patas y con sus dientes, y solamente sale a comer pasto. Sale de la cueva, come pasto, no come afuera, lo saca, lo arranca, lo mete en la cueva, va hacia adelante y hacia atrás directamente, y comen ahí, hacen toda su vida ahí. No los vemos actualmente, pero escuchamos sus ruiditos, su sonido, que hace tucutuco, como el nombre lo dice, y son muy particulares y están. Y mis investigaciones las hice con una población que está en plena ciudad de Montevideo, en la Rambla de Carrasco, para quienes conozcan, y trabajábamos ahí, teníamos que ir a tomarles medidas, capturar, muestrear, sexar, luego los devolvíamos, en buen estado, pero la gente pasaba y se sorprendía, y comentábamos mucho, ah, y este animalito, no lo veo, pero se escucha ruidito, o hace las cuevitas y la montañita drena, y algunas personas hasta se quejaban de que les rompían los jardines, pero lo que les comentábamos es que eso es parte de su ambiente, de su entorno, y ellos viven ahí antes que nosotros, y que deberíamos también respetarle eso, y compartir la ciudad con nuestra fauna, que es parte de los habitantes naturales de nuestra ciudad, en mi caso, vuelvo a decir, estaban ahí, quien pasea por la Rambla los puede hasta observar en momentos en los cuales se calma un poco el tránsito, más a las primeras horas de la mañana o de tardecita, pero están, al momento del anochecer también se ven bastante y se escuchan. Luego también es muy común en nuestras ciudades, comadrejas, son lugares un poco más abiertos, o sea, que uno lo visualiza más como de campo, más como de otras regiones más rurales, pero siempre defiendo mucho la fauna de la ciudad, considero que es preciosa conocerla, y que son nuestros vecinos también, que no hay que alejarlos, sino que hay que apropiarse de ellos. También es cierto que en mi caso, vuelvo a decir, trabajé mucho con mamíferos, son bastante esquivos, a veces no los vemos, cuando vamos al campo es difícil de encontrar, de ver, pero podemos estudiar sus huellas, sus marcas, trabajé también con, trabajé en su momento con loguito de río, o nutriano tropical, según el nombre común de la región donde estén escuchando y viendo este video, y son animales que si bien a veces los podíamos ver nadar y observar, hacen cuevas cerca de ríos, de lagunas, de arroyos, y cerca de las cuevas siempre hay huellitas, y uno ve en el barro la huellita del animal y lo puede distinguir, además, bueno, de materia fecal, que ellos marcan territorio con eso, y son muy visibles, no hay problema verlos, uno puede, más allá de no ver el animal, ver sus huellas, sus rastros, sus cuevas, y saber que están, siempre y cuando observemos, y tengamos la disciplina de observar, y de prestar atención, y de tener un poquito de paciencia. Otro mamífero muy común en nuestros cursos de agua, pero que es muy difícil de ver directamente, es el mano pelada, en otros países le dicen el mayuato, o el osito lavador, que muchas veces ven los rastros de huellas, que parecen una manita humana, por eso es un hombre común acá, porque va a comer cangrejos a las orillas de ríos y arroyos, y es muy común ver trillos de huellas, pero no vemos el animal, a veces son esquivos, a veces no se nos muestran tan fáciles, pero están, y creo que eso es lo más lindo, lo más importante, de que podemos ir descubriendo, y observando, y agudizando el ojo, y tanto en lugares rurales, como urbanos, como decimos en el medio de la nada, pueden haber, pero también en el medio de la ciudad, un montón, y son súper interesantes. Ni que hablar si hablamos de invertebrados, tengo amigos que trabajan en eso, y me han dicho, no, pero en tal parque, en tal placita, si le botás una piedra, si ves entre las hojitas de los árboles, o en el suelo, encontrás arañitas, insectos, o piliones, es muy común ver fauna, si uno quiere, me parece que tenemos que estimular eso, para que toda la población la conozca, la vea, y la asocie con nosotros, y que es parte de nuestro entorno natural, y de nuestros vecinos, de barrio, de ciudad, de entorno. Sí, muy cierto, y la verdad, espectacular el tour, muchas gracias, estuvo buenísimo, espero que haya despertado curiosidad, en la audiencia, y también, tenés algunas palabras, por ejemplo, si alguien te está mirando, y quiere seguir estos pasos, quiere estudiar lo que os hiciste, adentrarse en el mundo, de la biología, la zoología, este tipo de temas. Es maravillosa, es hermosa, siempre te sorprende, siempre hay algo nuevo, todo lo que uno se genera, y conoce, y pregunta, es maravilloso, siempre, estoy diciéndole, a todas las personas, que se metan, que se animen, que lo disfruten, y nunca van a dejar de sorprenderse, nunca van a dejar de, aprender y maravillarse, por lo que nuestra naturaleza tiene, y siempre, siempre, va a haber algo más, y algo que nos saca, de nuestra zona de confort, que algo que uno dice, ah, pero esto va a pasar así, y aparece siempre, digo, algún animalito, algo que nos descoloca, que nos sorprende, que nos obliga, a repensar, y a maravillarnos. De corazón, le digo, a todos los que estén buscando, qué hacer, que la biología, es un área maravillosa, y se las recomiendo, pero, siempre, 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 y van a encontrar algo, para hacer, y nunca les va a faltar, la oportunidad de maravillarse, y de conocer algo más. Bueno, muy buenos consejos, y esas eran todas las preguntas, que tenía para hacerte hoy, muchísimas gracias Martín, por estar ahí con nosotros, la verdad, muy bueno todo lo que nos contaste, gracias por pasearnos por el museo. Chau, mucho gusto, encantado de haber, compartido este rato, nos vemos. Y gracias a ustedes, por la atención, si les gustó el video, los invito a darle me gusta, suscribirse al canal, y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.